estamos encima de pedro bella y eso que hay ahí es el desfilado de las sianas nosotros vamos a subir a la mostrallal a ver si llegamos porque esto está pendiente pendiente estamos a la mitad hicimos dos kilómetros y va a una hora hasta aquí llega la pista aquí hay esta braña aquí oye para tener gaiquirós y allí al fondo son los puertos de maravio aquello y para grau que eso que se ve ahí al fondo y ayer a la derecha aquí detrás está obviado y ahora empezamos camín camín y barro marcelino ya está allí eso ya la mostrallal estamos aquí a 1071 metros y aquí vamos a la vuelta porque soy allí monte monte y queda un kilómetro desde aquí hasta el alto así que dejamoslo para otro día viniendo desde el otro lado que lleva más llano y ahí está oviedo el naranco lo que se ve la nube que se ve al fondo y la térmica de aboño si aboño aquello que hay al fondo y aboño soto ribera queda aquí a la derecha que y por donde vinimos antes eso y es san claudio y aquí debajo está acá caces ahí se ven las canteras y eso yo todo para grau y la curiscada donde están los molinos y aquello al fondo lleva tineo ahí detrás de este monte y donde están los molinos de tineo allí y luego a la izquierda y allí lo de belmonte y este y el valle del del trube a donde se va para mateberga y quirós ya que hay una vaquilla que no sabe que nebó el otro día o si lo sabe pero como dejó de nevar y se fue la nieve adiós sólo se ve nieve allí al fondo del todo allí que se oye paso miedo ahí está la muestra y al y ahí en el medio hay un agujero bien grande ya estamos otra vez en la pista bajamos por ahí nosotros vivimos por ahí y vamos ahí detrás y ahora ya estamos dando la vuelta debe haber unos 19 grados o 20 sobranos todo parece que estamos en mayo estamos bajando por el hormigón y hay que tener un cuidado de la reostia hay que bajar en ciza y a y ahí en esa casa llega un evanista un artista aquí está el banco trabajo los callaos una gran miniatura la de abatos y ahí las manos del artista